La tarde seguirá calurosa con buena presencia de sol, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche. El sábado se espera un comienzo de jornada fresco, evolucionando a caluroso en la tarde con importantes periodos de sol. El domingo no hay mayores variantes, jornada que se presenta fresca, atemplada en la mañana, evolucionando a calurosa y soleada en la tarde. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá cálida, calurosa, con buena presencia de sol. También aquí se notará importante descenso de temperatura en la noche. En los próximos días estará caluroso en el día, fresco durante la noche, observándose algo más de nubosidad durante el día martes, lo que estaría generando ligera inestabilidad en la zona.